Era una calle de barrio pobre, en una casa con un saboán Una muchacha viviéndose, de la que todos tenían que hablar Una muchacha que noche a noche, dejaba el barrio para volver Cuando la aurora dejó mi bronce, mezclaba el sueño con el taller Aquella, de la que todos hablábamos, porque un día le encontraron a la luna de la luna Aquella, con un poema de amarga, contenida la dulzura y el azul de su día Aquella, estrella, de esperanza sin olvido, un cielo amanecido con mentiras y llamar Aquella, vamos en todo lo que hablaron, una noche en que lloraron En la casa del santuán Recién entonces me hicieron fuego y se llenaron de compasión Para la vida que hacía aquella, hasta encontraron una razón Y comprendieron que más que menos, yo no se pudiera equivocar Y como siempre, el barrio entero, recién entonces, lejos de amor Aquella, de la que todos hablábamos, porque un día le encontraron un verde madrugada Aquella, con un poema de amarga, contenida la dulzura y el azul de su día Aquella, de esperanza sin olvido, un cielo amanecido con mentiras y llamar Estrellas, estrellas, todos, todos lo que hablaron, una noche en que lloraron En la casa del santuán Estrellas, todos los malos que hablaron, una noche en que lloraron En la casa del santuán Gracias.